Hola, buenos días. No sé si me podéis escuchar bien por el viento, pero hoy yo me he puesto un reto de ir en bicicleta a Patones de Arriba, el pueblo que vimos hace una semana o dos semanas. Patones de Arriba está, no sé a cuándo está de mi casa, pero está en las montañas. Entonces, este es mi reto de hoy. Voy a pasar por todos los pueblos rumbo a Patones de Arriba. Aquí estamos en, este pueblo se llama Vinuelas. Y aparte de ver los de Nuño, este es el pueblo más cerca, más cercana de mi casa. Me encanta el nombre de este pueblo, Cogoyudo. Y me hace pensar en cojonudo, cojonudo, Cogoyudo. Vale, Uceda. Vamos a por Uceda. Mirad la casa de allí abajo. Qué bonita. Me encanta esta casa. No sé por qué. Bueno, yo sé que está como fuera del pueblo, aislada. Bastante grande. Tiene una huerta y no sé, parece muy, muy tranquilo. Sé que está cerca de la carretera, pero esta carretera no es muy, muy, muy concurrida. No viene mucho tráfico. Y no sé. Estos días estoy pensando en leña. Leña es lo que pones en el fuego durante... Bueno, para hacer un fuego en la chimenea. Pues aquí hay un montón de leña. Todos esos árboles están ya muertos. Y hay leña para un siglo. Allí. Sí, una casa bonita. Ahora vamos a entrar en Cubillo de Uceda y vamos a ver el pueblo un poco. Porque yo necesito un descanso. Me duele el culo. Me duele el culo. La verdad, me duele el culo. Bueno, en Cubillo, en Cubillo, solamente hay un bar. Y siempre está cerrado. Hay muchos ciclistas de aquí también, eh. Venga, ya estábamos. Esta casa. Fijaos en esta casa. Esta casa aquí. Mira. Es una casa que es una manzana. Básicamente, la manzana entera. Es, no sé, yo creo que hay un jardín detrás de esta. A ver, vamos a verlo. Detrás de esta pared creo que hay como una plaza o algo, no sé. Pero es una casa que hay como una plaza. Obviamente, el hombre más rico del pueblo vive allí. Este pueblo es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y aquí la iglesia, como siempre. Cada pueblo tiene, según Cintia, cada pueblo tiene una iglesia, un baal y un tonto. Bueno, no he visto al tonto en esta casa. Y un parque. Hay unas casas muy bonitas por aquí, eh. Muy bonitas. Y unas muy feas también. No sé de qué se puede vivir en estos pueblos del campo, supongo. O vives aquí y tienes que ir en coche a un pueblo más grande. Parece que esta es la plaza. Y qué pone aquí. Casa consistorial. Será el ayuntamiento, supongo. Siempre el ayuntamiento está al lado de... De la plaza. Sí, mira. La Plaza Mayor se llama. Debería ser la única plaza, ¿no? La única plaza que hay. Bueno, y ese ha sido el pueblo de Cubillo. Y ese es el bar Cerrado. Bueno, y esta es la trayectoria rápida de... de... del Cubillo a Ucera, que es el siguiente pueblo. Y es un viaje bonito, por eso lo he puesto, porque se pueden ver las montañas y todo. ¡Ucera! 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 Bueno, aquí estamos en Cera. Eh... Y no sé si os habéis fijado en el cartel que ponía. pasos elevados. Estos. Hay muchos. En todos los pueblos los han puesto. Pero a veces son tan grandes que... ¡Dios! Casi te sales del asiento en tu coche. Y otra vez vamos a ir rápidamente por el pueblo. Eh... no es tan bonito como el cubillo, por ejemplo. Y parece ser de una... una calle. Una calle larga, pero... de una calle. Dicho esto, aún me parece bonito ese pueblo. Allí arriba, eh... se puede ver el... no sé... la vía de agua, no sé cómo se llama, pero es un tubo. el tubo que lleva el agua desde el embalse, la presa, hasta Madrid. Y cruza toda la colina. Y esas casitas arriba, eh... son... eh... bombas, ¿no? Para bom... bombayar, bomba... ¿cómo se dice eso? Bombear, sí. Para bombear... el agua. Sí. Y estamos... ya estamos casi allí. No he tardado mucho. Pero ha sido... casi todo cuesta abajo. Entonces la vuelta... ¡buah! Me va a matar. O no. Muchos... eh... olivos a la izquierda. Y este es el río Jarama. Bueno... aquí estamos en... acabo de llegar a... patones de arriba... o de abajo. Patones de abajo. ¿Vale? Que es el pueblo... bueno... abajo... jeje... al pie de... de la montaña. Y luego... vale... mi primer reto... de verdad... es... que yo tengo que subir... la carretera... que me lleva a... al pueblo de patones de arriba. Y... ojo... es... una cuesta... arriba... impresionante... pero bueno... a mí me gusta. Más olivos a la... a la derecha. Y aquí parecen muy grandes. Es que han dicho que este año... la cosecha no es muy buena... porque no ha habido... mucha lluvia... pero obviamente depende de la zona. La persona... la persona que me... me dijo eso... eh... vive en... Almería. Bueno... aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.